Aquí estamos en el stand de Game Master y les vamos a enseñar cómo está todo. Tenemos nuestro video que se ve que se lo están poniendo a pena. Algunas personas por aquí, nuestras jugadillas. Estamos regalando la revista de Mario Bros. Busco a estar muy feliz por ello. Todo porque su juego de Tatsunoko vs. Capcom ha sido muy popular, como pueden ver. Hola, estamos haciendo un torneo para ganar algunos premios porque no sé de qué es. Y les estamos dando muñequeras. Pueden ver a nuestras serencanas, les presentaremos a las serencanas. Hola. Y aquí está la gente jugando. Y ahora les vamos a enseñar el launch en la parte de atrás. Esta es nuestra sala muy cómoda para las entrevistas y demás. O para que la gente aproveche y se siente después de que están vaciados y comidas. Y mira qué dice ahí. Conoce a los mejores. ¿No estás grabando? No te voy a ir nada desde allá, ¿por qué? No me voy a acercar, ya. A ver. ¿Me necesitas grabar? Ya. Estamos aquí en el stand de Caseteña, como pueden ver, es un gran pavillo. Mi gusto es el stand que está muy bonito. Porque aparte está muy original la forma para jugar. Como ven, tienen unos pequeños ataúdes. Para jugar el juego. Que pudo que ya reseñó en la revista. Me voy a poner el catálogo, pero el niño me lo ganó, así que se arruinó el gag. Estamos en el stand de Disney, que es uno de los que tiene la música más padre, pero si es real, como pueden ver. Vamos a ver la tatua de Mickey que tiene. Este Mickey que está muy padre. Me interrumpen para sacar una foto. Mientras yo voy a ver el Mickey. Milicia, rostareanda, como siempre. Aquí tenemos la fila larga. ¿Dónde está Gus? Aquí está el juego de troll. Es relativamente fácil de pasar a jugar, pero el juego de Mickey tiene una larga fila, donde podemos encontrar a Gus al ciudad de ella. Lleva dos horas formado, en vez de aprovechar sus beneficios, lo regalan a una estampa de troll. ¡Ya está jugando Gus! ¡Ah, vaya! Tenemos a Gus, que Alvin está jugando, desde dos horas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La verdad no la onda a Gus, vamos! Dejemos a Gus jugar en casa. El stand de Mickey que está bastante en la cama. ¿Tiene una botella de agua? ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿La pelea fácil, no? Sí. Sí. Creo que casi te cae, Gus, sí, pero aquí estamos en el ring de THQ. ¡Wow! Una de las que está bastante emocionada por el juego, sobre todo en niños, como puedes ver. Son dos niños únicos, pues hay que ir a pasar a ver. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En serio, a ver si te va a dar la final? ¿Para qué señor? Tienen unas luchas aquí. Hace rato hubo unas luchas aquí. ¿Qué es? 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 Vemos a Edgar que va pasando por ahí, que no sabe qué hacer. ¿De acuerdo? Y nos despedimos de este ring, porque no hay nada más que hacer. Aquí estamos en el stand de EA con mi juego favorito del evento, Need for Speed. ¿Qué es? Ya lo jugué. ¿Qué hicimos de este ring también? ¿Qué? 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 En este lado tenemos el Rock Band 3, donde ayer cantamos, y por ahí a lo mejor vieron el videillo de Fokke tocando mala guitarra, arruinando la computación de la canción de aquí. ¿Qué? ¡Qué mal, eh! ¡Oh! Como vemos, hoy no es tan dañeno y me hubiera sido mejor formándose hoy para jugar. Ya la pegamos. Y por cierto, Fokke se impresionó por el peso de la guitarra real. Bueno, vamos a dar la vuelta. Este es el stand de Activision, donde están jugando Guitar Hero for Rock. Cuando la gente pasa, a veces les ponen unas pelucas de colores. Pero ahorita nadie tiene nada. Es muy raro con una falda gótica. Porque la trama del juego es un poco extraña. Este lado está DJ Heroes 2, que ayer nos tardamos como una hora para pasar a tocar, a pesar de que vinimos a la hora de la fiesta. Y ponen un set un poco largo de canciones. He cambiado una de cam de ayer. De hecho, estos amigos no se ven muy prendidos. Parece que no saben ni llegar. Y tengo que hacer una pausa para filmar nuestro número uno. Aquí estamos en el stand de Activision todavía. Aquí en teoría hay como una de cam de estriba con un traje militar, pero le robé el puesto porque ya no está por un lado. Sí, aquí está. La tomanaca, la tomanaca. Una vez acostumbrada la tomanaca de Poke, pero vamos a pasar a ver el stand ahora. Aquí en el juego colombiano y blanco. Como vemos, no hay nadie en la patinetilla. Y de este lado está el Tony Hawk, que de hecho, de que el año pasado estaba ya con la patinetilla esta. Podemos ver ahí a una chica jugando para que vean que se encuentra en el juego. A ver, no veo a la chica. Ya la veo, ya la veo. Ya se cayó, pero omitiremos el hecho de que cayó. Y aquí tenemos el juego de Fortnite, 007. ¡Órale! Y a una edecana afortunada por su roca y la quiere apocar. ¡No, no, no! Así acabó. Con su vestido de leopardo. Estamos ahora con Konami, con el de 2011. A mí no habría que también no haya, porque había varias personas que lo querían rezar. ¿Quién quiere hacer algo del clima? ¿Qué juego se los va a dar? Bueno, es un stand que está muy animado, porque están regalando... ...Manor, el clima, el clima. Sí, bien, probablemente un juego que se les trae una de los clima y se la va a llevar el primero. Lo que vamos a dar un poco de lo que es. Que me traiga, que me traiga, que me traiga... ...algo que contenga el logotipo de las chivas. Y las chivas rayadas de Guadalajara Muy bien, claro, si siempre ya se es muy bien Aquí estamos en Hot Song con Lost in Shadow Un juego que me gustó mucho, que pude probar en el Nami de Best Night Pueden ver un poco del juego, un juego bastante original Como ven son las sombrillas esas de atrás Ya que tienes el escenario frente, tú todo lo juegas mediante la sombra Y además hacen algunos juegos interesantes de luces y eso Porque mueves la luz y la sombra gira y puedes acceder a otros sitios Un juego recomendable, muy recomendable